hola princesas bienvenidas un día más al canal en este vídeo te traigo uno de los colores que pantone nos ha propuesto de moda para este 2023 es el color lila el color lila tipo malva clarito que también se puede combinar con el misma gama de colores en un tono malva más oscuro aquí vais a ver en muchas combinaciones aquí lo vemos por ejemplo en dos tonos de lila ya sabéis que los tonos lilas o malvas van desde el más oscuro tipo berejena al más clarito lavanda aquí vemos dos tonos también de lila combinados entre sí se pueden combinar todas las tonalidades de este precioso color y también por supuesto lo podemos combinar con otros tonos aquí vais a ver muchísimas prendas de última tendencia en este precioso color que pantone nos ha propuesto de moda para el 2023 es un color muy delicado y muy muy femenino lo vamos a ver tanto este invierno y también se seguirá viendo en primavera verano aquí vemos un jersey que es un lila muy muy clarito casi no se aprecia que es lila parece un blanco pero es un lila muy muy suave aquí vemos unos pantalones combinado con amarillo otro de los tonos que también lo vamos a ver bastante aunque el 2022 también estuvo muy en tendencia aquí vemos otro jersey también en un lila muy muy claro un color lavanda precioso aquí en un abrigo preciosísimo también aquí vemos un conjunto muy original con una falda asimétrica y un blazer de última tendencia que son bastante largos los blazer para este 2023 han ganado centímetros algunos casi casi más que blazers parecen chaquetones es la última tendencia si te gustan y te quedan bien pues adelante como siempre os digo princesas y si no pues seguir utilizando los clásicos aquí vemos un precioso jersey combinado con un tono neutro el marrón chocolate preciosísimo también aquí lo vemos combinado dos tonos de lila con rojo botines rojos y un bolso en granate aquí vemos un traje chaqueta de cuadros también muy muy a la última con un jersey en tono lila como podéis ver este color lo podemos combinar con casi todos los demás colores aquí lo vemos con azul una preciosa chaqueta de pelito muy muy elegante y femenina aquí vemos calzado en un lila un poquito más intenso y el vestido es también en un lila muy muy clarito seguramente debemos de tener en nuestro armario alguna prenda de este color una camiseta una blusa de temporadas anteriores aquí vemos un precioso conjunto con un lila muy muy sutil un look muy a la última con una preciosa blusa de seda ya sabéis que el tejido de seda de raso de satén está muy muy en tendencia ya lo estuvo en el 2022 y seguirá en tendencia todo el 2023 las faldas plisadas también se recuperan de 2022 aquí vemos una blusa con mangas abullonadas las mangas abullonadas también van a ser una de las tendencias de 2023 varios tonos de lila combinados entre sí aquí vemos un pantalón en un tono lavanda muy muy clarito como os he dicho los tonos que más van a predominar este 2023 es el lila muy muy suave pero bueno los otros tonos de lila también se van a ver por supuesto combinados con los lilas más claritos aquí vemos un chaquetón tres cuartos en lila combinado con otro de los tonos en tendencia el verde otro conjunto con un pantalón de pinzas que también son tendencia ya os lo he comentado en varios vídeos las pinzas se van a ver muchísimo no a todas nos favorecen así que cuidado con esos pantalones ensanchan un poquito la cadera aquí un precioso jersey con un cinturón por encima ya sabéis que también es tendencia los cinturones en toda clase de prendas como blazers, abrigos, chaquetas y ahora también los empezamos a ver por encima de jerseys cinturones cinturones de todos los tamaños desde los más finitos a los más anchos bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas ya ves y ya